Buenos días, ¿cómo están? Estamos despertando hace poquito. Quisimos tomar desayuno al aire libre. Miren la mesa aquí que preparó la Mari. Yo fui el chef. Buenos días. Huevito revuelto con jamón, pan tostado. Tenemos por aquí un, no sé qué es esto, café tostado. Nunca he probado el café tostado. Y este cabrale significa buen café. Vamos a ir por el tostado. Así que vamos a tomar desayuno. La verdad es que hoy día, estoy instalando aquí el trípode, no sabemos qué vamos a hacer. Queremos ir a Cerro Viejo. Se supone que hay... ¿Qué es esto? Esto es azúcar. Esto es azúcar, no es café. No es café. ¿Y por qué decía café? Hay que recargar el otro entonces. Aquí este tiene que ser el otro. No, es igual, debe ser azúcar. A ver. Veamos. Bueno, voy a buscar un cafecito. Ahora creo que sí, o sea, la Virginia. Este tiene que ser, a ver. Esto debiese ser. Sí, esto es café, menos mal. Menos mal. Ahora sí, tenemos nuestro pancito, queso, huevo revuelto con jamón. Y por cierto, estamos comiendo el pan que nos regaló la esposa de Don Mario, que es el dueño de aquí, parece. Así que, qué mejor. Muy rico, señores. Vamos a estar desayunando. Y cuando ya salgamos, le vamos a contar qué es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Que por cierto, hoy día, último día del año. Último día del 2023. Día interesante va a ser hoy. Hemos llegado a Cerro Viejo, un atractivo turístico famosísimo de Bariloche. Pasemos, así vamos a ver si hay mucha fila, cuánto cobran, qué tal la experiencia, todo eso y más acá. Bueno, para empezar, hay bastante gente, se anda mucha gente. Vamos a ver hasta dónde llega esta fila. Permiso. Permiso. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Permiso. Permiso, gracias. Permiso. Permiso, permiso. Permiso. Permiso, wow. Un montón de gente. Sí, para mí me parece. Está llenísimo esto. Permiso. Permiso, gracias. Permiso. Wow. Y hemos llegado al final de la fila. Ahí está el tobano. Es el tobano. Es una verdad con el alma. O sea, ustedes mismos vieron todo lo que caminamos para llegar aquí. Bueno, vamos a ver cuánto nos demoramos. Muy en prioridad. Los planes de hoy eran bastante sencillos. Queríamos ir a un lugar muy turístico de Bariloche, muy clásico, muy conocido, que es el Cerro Viejo. La verdad llegamos todo bien, pero estaba completamente cerrado. O sea, ya no se podía hacer ingreso, no estaban vendiendo tickets. Así que nada, ¿qué le vamos a hacer? Perdimos la oportunidad. Y la verdad, estamos varados sin saber qué hacer el día de hoy. Nos cambiaron los planes, pero me encontré con esta rotonda. Que hay aquí como una estatua que imagino que hará referencia al obelisco de Buenos Aires. Con aquí un héroe de la patria argentina. Vamos a ver quién es este capitán general, no sé qué puede ser. General Don José San Martín, el padre de la patria. Mira, ahí está. En honor a él hicieron esto. Muy lindo. Así que vamos a improvisar. No sé qué saldrá de este video. Cambiaron nuestros planes radicalmente y hay viento. Así que voy a... Voy a colocar el micrófono para que no se escuche tan mal. Nos vemos por ahí. Quise parar una vez más a esta hermosísima catedral. Que siento que no le he dado el protagonismo que se merece. Catedral Nuestra Señora Nahuel Guapi. Es que miren la construcción espectacular que hay aquí. Los detalles que tiene. Sinceramente está muy, muy linda. Al lado del centro de Bariloche. Qué lujazo. Es que tener esta vista, miren. Lujazo total. Y al frente tener un lago gigantesco. Lago Nahuel Guapi. Es de locos. Es de locos lo que hay aquí en Bariloche. De verdad. Estoy enamorado. No sé dónde se me fue la Mari. Pero quería hacer esta pausa para mostrarles una vez más este tremendo edificio. Que se lo merece. De lo mejor que he visto hasta el momento a nivel de construcciones. Aquí en San Carlos de Bariloche. A la Catedral Nuestra Señora del Nahuel Guapi se puede hacer ingreso. Nosotros fuimos un 31 de diciembre. Así que imagino que debe estar abierta durante todo el año. Por dentro es realmente muy bella. También es bastante grande y entra una buena cantidad de gente. Es una visita corta. Pero si te gusta este tipo de arquitecturas, te recomiendo visitarla. Acabamos de salir de la Catedral. A la Mari se le ocurrió. Dijo que se podía entrar. Y entramos. Muy bonito, sinceramente. Ya cobran. No cobran. Totalmente gratuito. Y se respira una calma dentro y una paz increíble. Hay un montón de vitrales espectaculares. Unos diseños magníficos. Das como una vuelta, sobre todo a la Catedral. Y listo. Ese es el recorrido. Después sales a las vistas que tienes acá. Pero vale la pena. De verdad. Si les gusta la religión, son católicos, tienen que irse o sí. Yo no me considero una persona católica. Pero me encanta el arte. El arte que ofrecen las catedrales, iglesias. Considero que es único. Y muy especial. Ahora vamos a buscar un lugar donde ir a comer. Queremos alejarnos un poco del centro porque andamos buscando economía. Aquí tenemos un viejito pascuero danzante. Restaurante, cervecería. Está al lado del lago, así que imagino que debe ser carísimo. Pero el viejito pascuero aquí bailando, dándolo todo, está llamativo. Después de una intensa búsqueda, hemos encontrado nuestro restaurante del día. Pasamos a el italiano. Hoy día vamos a probar algo más económico, ya que el otro día nos pusimos un poquito pituquines. Ese es el término. Así que yo me pedí una milanesa con papas fritas y la Mari se pidió una pasta especial con verduras y pollo. Así que cuando llegue se las vamos a mostrar y cuando llegue la cuenta también les vamos a mostrar lo que salió en este nuevo restaurante que estamos jugando el día de hoy. Como estamos a 31, había un montón de negocios que ya estaban cerrados. Es tarde igual, son las 5 y media y por eso nos costó mucho encontrar un lugar donde comer. Esperemos que esté rico. Nos ha llegado la milanesa, la famosa milanesa argentina. Primera vez que voy a probar una. Y miren el de la Mari. ¿Qué te pediste, Mari? Está comiendo. No sé qué es. ¿Qué es? Raviales rellenas de espinaca con pobellón. Tómalo. Y de arroz. Increíble. Más encima le trajeron queso rallado a la Mari, miren. Mirá lo que sí hizo. Trajeron limoncito que imagino que es. Obviamente para la milanesa, la marchana aquí. A ver. Seguro que está todo muy calentito, todo muy fresco. ¿Todo lo que recién hecho? Recién hecho esto. No es pollo. Ahí está. Aprovecho. Está bastante rico la verdad. Tengo un ravioli. Un clásico de la Argentina. Aprobado. Y ahora vamos a probar el ravioli que se pidió la señorita Mari. Se ve. Esto se ve bastante bueno. Permiso. Está riquísimo. Muy bueno. La verdad. Ese plato era bastante barato. Después le vamos a mostrar cuánto salió. Ahora vamos a disfrutar tranquilamente. ¿Qué tal la comida? Está buenísimo. O sea, miren cómo dejé el plato. Miren la Mari. O sea, a la Mari le faltó. Me robó la mitad del plato. Ah, muy bueno, de verdad. Delicioso. Esto nos salió todo lo que consumimos. 11.700 pesos. Yo lo considero bastante viejo. Muy buen precio. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar. Yo creo que este es como el tercero o cuarto video de este paseo. Este fue bastante fail porque teníamos unos planes y no se pudieron dar. Se cancelaron todos. El cerro estaba cerrado. Pudimos ir a comer, entrar a la catedral, pero no era nuestro objetivo. ¿Qué le vamos a hacer? A veces se dan las cosas y a veces no. Aún así, yo me entretengo caminando. Uf, está saliendo un olor a porro aquí de repente. Eso te decía, amor. Tremendo, señores. Hay harto olor a porro aquí en Bariloche. Es un olor bastante... Se nota de lejos. Y eso, espero que les esté gustando. Ya mañana, no sé qué haremos. 1 de enero, está todo cerrado mañana. No tenemos idea. Ahora vamos a preparar lo que es nuestra cena de año nuevo, la víspera. A ver qué sale. No sé si lo grabe. Quizás sí, quizás no. Es un misterio. Nos vemos. Dejen su like, suscríbanse. Los quiero mucho. Chao.